La gente que se mueve 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 Maestros de las noches La gente que se mueve La gente que se mueve La gente que se mueve SÓCRATO, PICACIO, COMPÉNICO, É MR. CURÍC Oh, 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 oh Muéve, 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 muéve Es fuera de todo rumbo, un latido de congada, es fuera de todo rumbo, vive mucho más. Gracias. Muy bien amigos, así completamos la revisión de los cinco primeros títulos de esta noche. Desde Italia la canción La Gente Que Se Mueve, la voz de Marco Morano.